Por primera vez estamos aquí, traiendo nuestros productos. Nosotros sembramos en nuestras chacras el cacao, nosotros y nuestros esposos. Con la ayuda de unas instituciones que han llegado a nuestra comunidad, nos han podido ayudar con la siembra del cacao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.